El alcalde provincial Manuel Becerra hizo un llamado a los integrantes de las rondas urbanas a unirse y trabajar por un objetivo común que es la seguridad ciudadana. Según Becerra Vilches, actualmente existen por lo menos cuatro grupos de rondas urbanas que luchan por conseguir la titularidad y el reconocimiento. Nosotros venimos trabajando de manera directa con las rondas urbanas porque consideramos y estamos convencidos de que también es un elemento fundamental para el mantenimiento y mejoramiento de la seguridad ciudadana, pero tiene que ser canalizado por el camino correcto, tienen que ser debidamente capacitados. Y aquí también hago un llamado muy especial a los miembros de las rondas urbanas para que también logren hacer un trabajo articulado. Es difícil trabajar con cuatro grupos o con cuatro versiones de rondas urbanas. Lo ideal sería que sea un solo grupo, un solo equipo de trabajo que tenga un mismo objetivo y que busquen también las mismas metas. Becerra ofreció estas declaraciones durante la ceremonia de lanzamiento por tercer año consecutivo de la Escuela de Ciudadanía 2017. Tercer año consecutivo estamos haciendo el lanzamiento oficial de la Escuela de Ciudadanía, en este caso la versión 2017, con el primer módulo que consiste en la formación de promotores en seguridad ciudadana. Como ya es conocido por la población, la Escuela de Ciudadanía es un escenario en el cual se brinda información directa hacia la ciudadanía para que puedan tener no solamente actitudes seguras, sino para que también la ciudadanía organizada sea parte del esquema de seguridad ciudadana. Este es un escenario en donde se brinda información directa a la ciudadanía para que adopte actitudes seguras y esté organizada, explicó el alcalde de Cajamarca.